Nos colocamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vigésimo noveno día, sanar heridas y perdonar. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor. Desde donde presides nuestras fiestas, y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan, y coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos. Porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos. Y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes, bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones, todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén. Quinta Semana, Paz Como todos los años, el camino que recorremos con María durante su mes, desemboca en la esperanza ardiente del Adviento. Como mujer judía de su tiempo, María esperó la venida del Mesías. Como madre, María lo esperó también durante nueve meses. Con María hemos hecho este camino de esperanza, diálogo, justicia y reencuentro, mirando los anhelos de paz de nuestro país e iglesia. Pero las palabras de María a Isabel parecen recordar lo que ya decía el profeta Isaías. La paz se construye cuando hay disposición de un cambio real, cuando se trabaja cada día por superar las relaciones de injusticia y violencia. Los profetas nos recuerdan también que esa paz incluye nuestras relaciones con toda la creación, pues también ella gime con dolores de parto, esperando al Salvador. La alegría y el júbilo llegan entonces a nuestros hogares y barrios, pues se acerca el Dios con nosotros. Príncipe de la Paz El pueblo que camina en tinieblas vio una gran luz. La luz resplandece sobre los que habitan en una tierra de sombras. Aumentaste el júbilo, acrecentaste la alegría. Se alegren en tu presencia con la alegría de la cosecha. Porque el yugo que soportaban, la vara que castigaba sus espaldas, el bastón del opresor, los quebrantaste como en el día de Madian. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre sus hombres descansa la soberanía. Sus títulos son Consejero de Obras Maravillosas, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la Paz. Jesús, el Príncipe de la Paz, nos cobija y alienta. Nos cobija del peligro, del sufrimiento, del dolor, y nos anima a buscar la justicia y practicar la caridad. La paz de Dios reclama misericordia y justicia. No es una paz de silencios u olvidos, sino una de memoria viva, que busca encontrar lo bueno, lo bello y lo justo del otro. María es el modelo de esa paz que Dios ofrece al que busca sanar heridas y reconciliar. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que no deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe perseverar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. Corresponde que lo haga, y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Preguntas para la reflexión La reconciliación suele ser un tema olvidado o poco valorado. ¿Cuáles son las formas que uso para reconciliarme con alguien que me ha realizado un daño? ¿De qué formas pido perdón cuando he hecho daño a alguien? ¿En nuestra sociedad e iglesia, en qué situaciones concretas necesitamos sanar heridas y recibir o dar el perdón? Para quienes lo deseen, pueden escribir sus respuestas en la caja de comentarios. De esta forma nos podemos enriquecer entre todos sobre nuestras reflexiones a estas preguntas. Oración final Oh María, Madre del Señor y Madre nuestra, nosotros queremos alabar y bendecir a Dios por los dones de gracia con que te ha colmado. Al dedicar este mes a celebrarte con flores, oraciones, cantos y alegría, es a tu Hijo Jesús a quien confesamos como mediador único entre los hombres y Dios. Tu gozo, Virgen María, es Jesús, Hijo del Padre e Hijo tuyo, y la fuente de tu gloria es su muerte y resurrección, para salvación de toda la humanidad. Confiados en tu bondad de Madre y en tu especial cercanía, te pedimos, Reyes a tu Hijo, que nos conceda la luz espiritual para ver el amor de Dios en el mundo. A pesar de nuestros fallos y pecados, que aumente nuestra fe para confiar en su bondad, a pesar de nuestra ignorancia y debilidad, y que mueva nuestros corazones para ponernos por amor al servicio generoso de nuestros hermanos. En ti confiamos, Santa María, Madre de Dios. Tú eres nuestro modelo en el seguimiento de Jesucristo. Llevados de tu mano bondadosa, animados por el Espíritu Santo, esperamos caminar cada día con mayor perseverancia, por el camino que es tu Hijo, hacia el Padre de toda misericordia. Amén.